Pues nos quedamos sin duda alguna con ese momento dedicado a la solidaridad en el que ya ven ustedes que estamos involucradas, involucrados, pues muchas personas entre las que me encuentro, ¿no? Ven a mi lado una silla y no esta que es la habitual de la muga, sino otra silla con mucha historia, con mucho que contar. Ya ven ustedes que estoy bien acompañada por personas que tienen mucho que decir sobre el teatro contra el rechazo a la pobreza. La aporofobia es top. Hablamos de ello con el director de esta obra, José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pequeña precisión, la directora de escenas Garbilosada, soy director del proyecto y guionista también. Eso es, bueno, pues alma mater, ¿no? Entre otras cosas, podríamos decir, de este proyecto, ¿no? José Antonio, junto a ti está Miriam, que es Miriam Gómez, que la conocemos bien, porque ella es la cabeza visible del comedor social París 365. ¿Qué tal estás Miriam? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer teneros con nosotros. Y ahora vamos con las sillas. Bueno, José Antonio, ¿por qué tenemos en este plató todas estas preciosas sillas? Bueno, para que sepan los espectadores, bueno, lo hemos contado aquí además, pero lo repetimos, hemos hecho un proceso creativo para hacer un espectáculo en el cual participamos profesionales de las artes escénicas y usuarios y usuarias del comedor París 365. Se nos ocurrió que podíamos hacer también un taller para construir, digamos, los elementos escenográficos, la escenografía del espectáculo. ¿Y qué tipo de taller? Bueno, pues lo que hicimos es involucrar a un diseñador catalán, a Curro Claret, de trayectoria ya muy reconocida, para que nos diseñara una pieza metálica que nos sirviera para poner en práctica un concepto que era reciclar personas y reciclar materiales. Entonces, ¿qué hemos propuesto? Pues construir a los usuarios del París 365 una serie de sillas con materiales 100% de desecho que ha recogido para nosotros Traperos de Maús Navarra y dádoles absoluta libertad creativa, solamente poniéndoles algunas limitaciones de que las sillas sean estables, de que te puedas sentar, de que tengan una altura, que tengan cuatro patas, etc. Vamos, que podríamos hacer el programa con estas sillas, ¿eh? Exacto. Ellos han creado libremente... Porque son fuertes, además de que tienen un diseño especial, ¿no? Han creado libremente estas sillas, que son maravillosas, cada una de ellas distinta, firmada por sus autores, y son las sillas que se utilizan como decorado, como escenografía de la obra de teatro. Bueno, proyecto, la verdad, con muchos elementos interesantes. Como interesantes también son nuestros invitados, que ahora están viendo ustedes en pantalla, Maynor Rodríguez, de Ados Teatro. Ramos. Ramos. Ramos, vale, cambiaba el apellido, perdóname. Y Maynor es correcto. Maynor Ramos. ¿Cómo estás, Maynor? Pues bien, y con este agradecimiento con los que me han integrado en este proyecto que ellos han creado, creo que vienen creando de muy atrás. Y yo estoy agradecido con todos los que me han integrado en este proyecto y he colaborado en hacer las sillas con los desechos que otros tiran y nosotros los utilizamos para darle vida a esas cosas que otras personas quizás dicen, pues ya no lo quiero y lo tiran. Pero habemos personas que sí lo queremos reutilizar y... Claro que sí. Y este es el ejemplo, ¿no? Y el resultado. Rubén Saunier, ¿qué tal estás, Rubén? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo llegas tú precisamente a esta historia, ¿no?, de la porafobia stop? Pues bien, no lo sé como llegué. Fui invitado y enfrente y vamos. Y es un proyecto fenomenal porque empezamos a ser parte de una creación. Y una creación que nadie sabía cómo, cómo y así quedaba. Cómo se iba a desarrollar, ¿no? Sí, fue desarrollo. Poco a poco. A poco y así llegamos. Claro. La obra de teatro, la verdad, que dice mucho, ¿eh? Yo la he visto, enhorabuena, de verdad, a José Antonio y a todo vuestro equipo y a todos vosotros y vosotras, ¿no? Dice mucho de cómo vive la sociedad la pobreza, ¿no? El hecho de que un día puedas estar en una situación social y otro día, pues quizá valga un poco la expresión, bajes de escalón o tengas otros problemas que te obliguen a pedir más ayuda, ¿no? ¿Por qué es importante la obra desde vuestro punto de vista? Pues se refleja la vida que todos llevamos. Bueno, la gente invisible que se demuestra ahí, que no lo toman en cuenta, que lo desprecian por algo que... X razones. O por estudio, o por ser pobre, o ser de bajos recursos. Pues se refleja y que llegue a conciencia de personas que no tienen esa conciencia de mirar a aquellas personas que necesitan cosas más que una ayuda monetaria. Exacto. Mucho más que algunas monedas, ¿no? Sí, sí. Sino que otras claves, ¿no? Para vivir con cierta tranquilidad. Y el respeto. Y el respeto para la gente que vivimos así. ¿Crees que en la sociedad se vive con poco respeto precisamente situaciones de cierta vulnerabilidad o fragilidad? Sí, lo veo porque se sienten ellos que ellos no pueden caer a eso. Creemos que nunca nos va a pasar, ¿no? Sí, que nunca nos va a pasar porque en veces estamos arriba, no sabemos qué viene más adelante. Dice que la vida es como el columpio, hasta cuando uno está arriba y cuando uno está abajo ya se siente. Y entonces eso es lo que se refleja en esa obra que estamos actuando. Claro. José Antonio ya está en marcha la obra, se va a ver en diferentes escenarios. Tuvo mucho éxito el primer día de su representación en Villaba, ¿verdad? Bueno, uno de los días al menos, ¿no? A Soa, en Villaba. Eso es, efectivamente. Yo estuve en Villaba, efectivamente. No era quizá el primer día. Pero remueve conciencias. Sí. ¿Qué habéis percibido? Claro. Bueno, mucha gente se nos ha acercado para interesarse, para felicitar, etc. ¿Qué creo que remueve? Pues es un poco lo que estaba diciendo Maynor ahora, lo decía también Rubén. Es decir, nos sentimos muy a salvo, nos parece que estamos muy lejos y sin embargo nadie está a salvo de que en un momento dado entrar en esa bolsa de personas que la sociedad tiende a no ver, pasar al lado de ellos sin verla. Y todos estamos en ese riesgo. Basta con que se encadenen dos o tres circunstancias mal dadas para que podamos terminar allí. Entonces, la primera reflexión es esa. Y la segunda reflexión es que hay una bolsa de gente permanente, un grupo de gente permanente, en el cual entran y sale gente. Dicen que hay gente que está en esa bolsa de pobreza y de pronto le va bien, encuentra un trabajo o algo cambia en su vida y sube a otro estadio. Pero nueva gente entra y entonces es una bolsa que siempre está alimentada. Entonces hay que ser conscientes de que esa bolsa de pobreza existe, de que el rechazo es injustificado. De hecho, la aporofobia ahora está tipificada como delito de odio y que nadie estamos a salvo de estar ahí. Exacto, pues claro que remueve conciencias, porque nos hacemos a la idea de cómo podemos pasar de un lado al otro, efectivamente, y que no es tan complicado. Lo hemos visto en muchas personas. Y Miriam coincide muchas veces en el 365 con perfiles de esta naturaleza, de personas que tuvieron un día un trabajo, que lo perdieron, que no encontraron otro, que fueron, bueno, pues al final teniendo muchos problemas de todo tipo y que al final tienen que pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo encaramos estas situaciones, Miriam? ¿Cuál sería tu recomendación a la sociedad? Pues, a ver, sí que la vida y la realidad y en el entorno en el que vivimos, el camino es el mismo para todos. A veces tenemos más facilidad y a veces menos. Para nosotras desde el París es que esa facilidad sea compartida, que todas las personas tengamos las mismas oportunidades independientemente del punto en el que nos encontremos. Para nosotras con este proyecto, por ejemplo, es muy importante dar la posibilidad de que personas que en principio acuden a nosotros para solicitar un determinado tipo de ayuda, le podamos ofrecer otras vías y otras posibilidades de participar, de sentirse partícipes de su entorno, de su comunidad. O sea, el poder haber participado en este proyecto desde el inicio, que es la construcción de la escenografía, que eso lo hemos hablado, ¿no? La parte creativa, que podemos tener necesidades, pero somos personas creativas, todas. Entonces, esto es producto de eso, ¿no? Y el mostrar el orgullo también, o sea, nos tenemos que sentir orgullosas y orgullosos de poder participar en este proyecto, la construcción de estas sillas que forman parte, que estas sillas van a tener recorrido también. O queremos que tengan recorrido para que aporten. Sí, precisamente, creo que si no entiendo mal, mañana o un día de estos se van a proceder a hacer un sorteo, se va a pujar por estas sillas de diseño, de verdad, además con material reciclado, dándole una segunda oportunidad a los materiales nobles en general que tienen las sillas. ¿Dónde vamos a asistir a este sorteo? Pues esto es, bueno, en el Hotel Serreyes, mañana a las 7 de la tarde se van a exponer las sillas. Sí que tienen, o sea, las sillas tienen utilidad, pero también estéticamente, que es importante la estética. El valor de la estética, de las cosas bonitas, que todos, independientemente de dónde estemos, y además que lo anterior ha sido la felicidad, eso también ayuda a la felicidad. Conjunta, ¿no? En esa misma línea, o sea, yo quiero poner en valor realmente el poder transformador también de la cultura. Cómo hemos llegado a estos diseños, como decían, únicos y maravillosos para mí, esta especie de sillas un poco Frankenstein, pero maravillosas. O sea, que ha servido para proporcionar a este grupo de personas un espacio de creatividad que posiblemente no han tenido nunca, de libre expresión, de creatividad. Y eso mismo también lo hemos trasladado a la creación de la obra de teatro, en la cual también como actores están Maynor y Rubén. Efectivamente, Rubén. ¿Cuál es tu mensaje final? Hemos hablado de la pobreza, de cómo se miran las personas que un día caen en esta situación, en el sinogarismo, que os gusta decir también, ¿no, Rubén? ¿Cuál sería tu mensaje a quien nos esté viendo? Bien. Es difícil, es difícil entender, porque yo creo que todos nosotros, yo no sabía lo que era aporofobia. Yo no conocía este tema. Entonces, es que las personas miren un poco mejor, con empatía para los otros. La empatía es el segredo, yo creo. Es lo principal. Eso, es ponerse en el lado del otro, ¿no? En cómo está el otro. Pues con esto nos quedamos, con esta reflexión final, de quienes lo han pasado mal en la vida, en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero están encontrando un camino mejor, ¿no? Y el arte eso lo favorece y permite cambiar el mundo. Gracias, de verdad, a los cuatro, José Antonio, Miriam, Rubén y Maynard por acompañarnos. Gracias a todos. Es un éxito, de verdad, teneros aquí. Así que seguimos viendo, ¿de acuerdo? Tenemos un segundito. Sin duda. Mira, hacer un llamado, porque tenemos este fin de semana tres representaciones. El viernes, día uno, en Vera de Vidasoa, 7 de la tarde. El sábado, dos, en Cintruénigo, 7 de la tarde también. Y el domingo estaremos en Baluarte, en la sala de cámara, también a las 7 de la tarde. Pues ocasiones... Invitaros a todos a acercaros. Ocasiones no faltan, ¿eh? Del norte al sur y quedándonos en Pamplona. Así que opciones tenemos. Gracias, de verdad, a los cuatro por venir y un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, pues nosotros, fíjense...